Hola Tecnofanes, hoy os traemos Clips, la nueva app de Apple para realizar fotos o vídeos divertidos. Muy inspirada y para poder competir con Instagram o Snapchat. Y ahora una vez acabada la introducción, vamos a ver la aplicación propiamente dicha, como vemos tenemos la opción de foto, vídeo y biblioteca y un par de opciones arriba. En este caso está la cámara frontal, vamos a probarlo, vamos a echar una foto y vamos a ver las opciones de arriba. La primera opción que encontramos, que es esta que parece un cuadro de diálogo, nos sirve para hablar mientras estamos haciendo una grabación de vídeo y así mientras estamos hablando se va a ir añadiendo el texto que vayamos diciendo. La segunda pestaña, la tricolor, es básicamente para elegir un filtro, vemos que hay de divertidos, hay tipo cómic, hay de tinta, alguno más realizado que otro. Otro que nos permite poner la hora, donde estamos localizados, bocadillos, flechas, algún icono o si nos desplazamos a la derecha sus emoticonos de toda la vida, los clásicos. Y por último la pestaña de la derecha, que será para añadir notas de texto de una forma más bonita o artística, ya sea para felicitar, para decir algo, cualquier cosa. Ahora vamos a ver cómo funciona y a montar un pequeño vídeo de una forma muy rápida. Yo me he salido a la terraza y he pulsado el de mantener para grabar vídeo, para grabar a mi perro. Como podemos ver, una vez hecho el vídeo que lo tenemos aquí arriba, simplemente apretando abrir nos aparecen las pestañas de arriba de antes y vamos a ir sobre ellas. Vamos a ir en el caso de fieltro, como vemos ya se nos puede poner en un modo de cómic, en un modo de tinta, en un modo de blanco y negro. En este caso vamos a elegir el modo blanco y negro para que ya veamos algo diferente. Y vamos a añadir, que podemos, vamos a añadir por ejemplo una flecha para así localizar a nuestro perro y marcar a lo que queremos marcar. En este caso movemos la flecha, como podemos, la podemos hacer más grande en tamaño pellizcando los dedos o ampliando y moverla. Muy fácil todo. Y simplemente vamos a dar play. Y aquí podemos ver cómo está el vídeo. Una vez hecho, con la pestaña que nos aparece abajo a la derecha, podríamos compartir el vídeo o guardarlo en nuestro carrete. Aquí tenemos otro ejemplo que he hecho antes, en este caso en modo cómic. Como vemos son vídeos muy sencillos, muy rápidos y muy chulos. Espero que os guste y nos vemos en siguientes vídeos. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina